Una joven atleta que ayudó a su escuela a ganar un campeonato, se vio involucrada en un problema de inmigración y ahora vive una pesadilla. Carlos González con la historia. Aydette Reyes, una atleta de 20 años de Southwestern College, estaba sentada en el vehículo de su amigo en un parque de Logan Heights alrededor de las 10.45 de la noche, cuando la policía del puerto, o Harvard Police, los cuestionó. Me preguntó que si tenía identificación y le dije que nada más tenía la del colegio. La siguiente pregunta fue perturbante. Y le enseñé otras dos de high school y la de, una que tenía de UCSD, y me dijo que no, que se tenía el número social, le dije que no. Luego pidieron revisar el vehículo. Lo revisó y luego nada más fue cuando miré que vino la patrulla, o sea, a mí no me dijo que iba a venir ni nada, nada más fue cuando la miré. Según Reyes, la patrulla fronteriza, le dijo que la razón por la que llamaron fue porque los oficiales no podían autentificar su identidad. Luego se la llevaron. Me asusté mucho porque como estoy ahorita corriendo para mi futuro, entonces pensé que todo se me iba a ir para abajo. Según su entrenador, cuando se trata de inmigración, ellos no lo toman a la ligera y llamaron inmediatamente a todo el mundo. Uno de ellos, la oficina del congresista Bob Finder. Después de esta carrera, después de unos días, fue puesta en libertad. Que me habían ayudado para salir y que ya me iban a hacer release. Pero tal vez el hecho más importante en este infortunio es que el acta del sueño le da una esperanza a esta chica, a esta joven que tiene una tremenda potencialidad en el mundo del atletismo. Para su entrenador, cada que la ve, se ve a sí mismo, con unas cualidades educativas y atléticas, por eso se merece una segunda oportunidad. Yo pienso que es injusto porque como ya lleva mucho tiempo aquí en Estados Unidos, no digo que sea legal ya, pero pienso que es una buena, como una trabajadora, porque ella lo intenta mucho. Sus compañeros entrenadores la valoren. Me dio mucha tristeza, de hecho yo ya estaba viendo por ella y dije, si me la deportan, pues yo tengo familiares en Tijuana, pues le puedo usar así, porque estaba pensando ya en lo peor. Pero la pesadilla de Aydet todavía no termina. No me voy a dar por el SIDA, voy a seguir con el caso y ojalá que el apoyo de toda la gente. Aydet se tiene que presentar en Corte Federal en marzo del 2012 y presupuesto con el apoyo de todos sus compañeros.